Bueno, se ha hablado mucho últimamente sobre la posible decisión de Madonna de adoptar un niño en Malawi. Por supuesto, se ha levantado nuevamente todo el escándalo. Acuérdense que cuando ella adoptó a su hija mayor, se habló de que había ejercido tráfico de influencias, que era una celebridad y que por lo tanto se había acelerado demasiado el proceso. Pero ahora ya el Tribunal Superior de Malawi ha dado permiso a la cantante para iniciar los trámites de adopción y convertirse en mamá de dos niñas gemelas a los 58 años. A sus 58 años, Madonna está construyendo su propia Isla Bonita. Acaba de convertirse nuevamente en madre después de adoptar a dos gemelas en Malawi, África. El pasado 8 de febrero, lo confirmó a través de un mensaje y una fotografía en su cuenta de Instagram. Oficialmente, he completado el proceso de adopción de hermanas gemelas en Malawi. Y estoy muy contenta de que ahora formen parte de nuestra familia. En la imagen se observa a la diva del pop caminando de la mano junto a Esther y Estela, dos niñas de cuatro años que adoptó en un proceso lleno de escándalos. Madonna ha sido acusada de usar dinero y su estatus de celebridad para romper las reglas de adopción. Aunque no lo crean, las pequeñas fueron adoptadas en un abrir y cerrar de ojos. Hay que recordar que Madonna adoptó a otros dos niños de Malawi, en un proceso que duró varios meses. La primera vez fueron cuatro meses con visitas a cortes de justicia y la segunda, siete meses. Pero con estas dos gemelas, fueron solo dos semanas. Una de las acusaciones más fuertes es que la ley de Malawi no permite adoptar a personas que no residan en el país. Y Madonna vive en Nueva York. ¿Puede decirnos por qué está adoptando de nuevo Madonna? No. ¿Se puede entender la reserva del caso? No, no es un negocio. La cantante tiene una gran conexión con Malawi. No solo por sus cuatro hijos adoptivos, sino también porque desde el 2006 patrocina la fundación Elevando Malawi, que construye escuelas y hospitales para niños huérfanos y niños en situación vulnerable. Algo que podría haber influenciado en la rapidez de su proceso de adopción. La mayoría de las veces tenemos el apoyo del gobierno. La diva del pop ya había adoptado a otros dos niños en Malawi, David Banda en 2006 y Mercy James en 2009. Tiene dos hijos biológicos, Lourdes María de 20 años, nacida de su relación con el bailarín cubano Carlos León y Rocco de 16, de su matrimonio con el cineasta británico Guy Ritchie. Las nuevas hijas de Madonna ahora crecerán en los Estados Unidos, dejando el orfanato de Malawi para una vida de privilegios inimaginables. Otra estrella que volverá a ser padre es el portugués Cristiano Ronaldo. Según medios británicos, el goleador del Real Madrid espera gemelos por gestación subrogada o vientre de alquiler y nacerán muy pronto. Cristiano Ronaldo El jugador de 32 años ya es padre de un niño de seis, que fue concebido de la misma manera. Fue en julio del 2010 que sorprendió con la noticia de su paternidad, comunicada a través de Twitter y Facebook. Otro famoso que adoptó una pareja de gemelos es el puertorriqueño Ricky Martin. Se trata de los pequeños Valentino y Mateo, que actualmente tienen ocho años. Este es Valentino, es un chico muy noble. Siempre comparte y pone a los demás en primer lugar. Y Mateo es muy extrovertido, cuida mucho a su hermano. En agosto del 2008, ambos pequeños fueron concebidos por inseminación artificial y luego implantados en un vientre de alquiler. Tras ello llegó la adopción. ¿Cuál ha sido la pregunta más difícil que te hayan hecho tus hijos? Papá, yo estaba en tu barrillita y yo decía, tú estabas en mi corazón. Y sigues en mi corazón. En 2010, Ricky Martin hizo pública su homosexualidad. Y le asegura que lo hizo por sus hijos, porque no quería seguir viviendo una mentira ni mentirles a ellos. Pensaba, yo les voy a enseñar a mentir. Ellos son mi presente y mi bendición. Estaba contento de quién era yo. Y cuando estaba abrazando a mis hijos, decidí que era el tiempo de decírselo al mundo. Sin duda, el boricu está disfrutando al máximo de sus gemelos, que hoy planea adoptar a una niña. Es porque me preguntan, ¿te gustaría tener la nena de papá? Y yo, por supuesto. Y si me preguntan si quiero ser papá de una niña, de una no, de cuatro. Otro padre soltero con cuatro hijos adoptados es el español Miguel Bosé, de 60 años. Quien fue ayudado a tomar esta difícil decisión en 2010 por su mejor amigo Ricky Martin. Todos fueron concebidos a través de un vientre de alquiler. Queridos todos. En junio de 2003, el cantante español reveló el nacimiento y adopción de Ivo y Telmo. Hoy a punto de cumplir cuatro años. Decidió tener mis hijos, míos, con mis dos nombres, así ninguna mujer, en la separación supuesta que pudiese tener en el futuro, me los podría quitar. ¿Dónde tiene su casa, doctor Stone? Lake Zurich, en Illinois. ¿Hay alguien ahí abajo, mirando hacia arriba, pensando en usted? Tenía una hija. La historia maternal de Sandra Bullock, de 52 años, es increíble. La protagonista de Gravedad acaba de ser madre por segunda vez tras adoptar a Laila, una niña de cuatro años de Luciana, Estados Unidos. Ella es bellísima. Aunque no puede tener hijos biológicos por problemas de fertilidad, Sandra Bullock es madre desde el 2010, cuando adoptó a Lois, un bebé de seis meses nacido de Nueva Orleans. Hoy el pequeño ya tiene seis años. Los hijos de Sandra Bullock, Laila y Luis, hoy son inseparables, tan igual como el amor de madre que les profesa la actriz. Madonna, Ricky Martin, Miguel Bosé y Sandra Bullock han encontrado en la adopción una forma de ser felices y han demostrado que por encima de sus fortunas y su fama, está la felicidad de sus hijos.